¡Victoria para el Alcorcón en este encuentro de la segunda ronda de la Copa del Rey! Alcorcón que amenazaba en el principio del partido con esta muy buena acción de Borja Galán. Venía además de un gran cambio de orientación. El remate de Víctor Casá de Susiay está a punto de golpear la delante de la portería. El atacante del Alcorcón, Juan Muñoz. Esta falta servida por Quique Márquez provoca la gran intervención del portero de Raúl Lizuain. Uno de los muchos cambios que ha hecho el Alcorcón. Entró Lizuain en el sitio de Dani Jiménez, pero es que además hubo siete permutas más en el extranjero. Nueve cambios con respecto al último partido de Liga. Ahí vemos esa ocasión, el remate de Toribia y luego al poste la envía Juan Muñoz. La parada ahí de Álvaro Fernández que deja ese balón volando. Aquí vemos otra llegada más del Alcorcón, el disparo que termina en gol. Esta es la primera que tenía el Alcorcón en la segunda parte. La primera también de la que agujaba Juan Muñoz y esta sí que iba para adentro. Muy buen remate de Juan Muñoz. Pegando la pelota al poste y haciendo absolutamente inútil la estirada de Álvaro Fernández. Aquí la estirada que sí que iba a valer era la de Raúl Lizuain. Después del gran servicio desde la parte derecha de Quique Márquez. Bastante centrada pero algo más tirada a la derecha. El remate de cabeza de Aitor Fernández y Carlos Valverde con esta acción individual iba a tener otra gran ocasión. Se marchaba de tres, tiraba el balón fuera y era la última ocasión que tenía la Extremadura para empatar al final del encuentro en esta segunda ronda de la Copa del Rey. Alcorcón 1, Extremadura 0.